Y la banda que tiene aguante, la agita con las manos en el aire Los solteros para acá y para allá Toma reggae, toma reggae, toma reggae Toma reggae, toma reggaeton, 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 reg Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman Tamo Chelo Me etiqueto su burra Tamo Chelo Ese gato hatea Tamo Chelo Tam 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 Tamo Chelo Las pibitas me llaman Tamo Chelo Me etiqueto su burra Tamo Chelo Ese gato hatea Tamo Chelo Tam 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 Tamo Chelo Para 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 dinero Mandale cumbia para los tours Esta noche se pica en la clandestina Te crece el culote, ya no es un culito Se te ve cufiado, se te ve bonito Pa' acariciarlo, pa' apretarlo y pa' morderlo Todo el mundo en el barrio quiere verlo Y ya no, 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 Siempre que sale nunca se guarda, no tiene panty bajo la falda, es una friki, nada la calma, yo le pego y se lo rezo por la espalda. Y se le ve, se le ve, que no tiene panty se le ve. Y se le ve, se le ve, que no tiene panty se le ve. Bienvenida al party, mucho más y el peo, mucha más. Tanto que a fugarte y que quitarte, que quitarte en fin de salvarte. Bienvenida al party, mucho más y el peo, mucha más. Tanto que a fugarte y que quitarte, quitarte en fin de salvarte. Entonces baila con la gata, bien pegado es mejor. Dobla pie, guayamelo, dobla pie, guayamelo. No hay aqueo. Dobla pie, guayamelo, dobla pie, guayamelo. Esa cara exacta me pone bien joy. Cabrón pues apaga el radio. Chécate lo que hice. Tú lo que quiere una coqueta. Tú lo que quiere una coqueta, 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 coqueta. Te quiero ver quebrando cintura. Dale par nace la pata y tiene aquí un vaso. Antes entra que esta noche pierde tanto cocotazo. oye vamos un poquito de lo viejo a ver si esta gente se siente este. AyAMONO LOPLE VER怎樣? Un poquito de grave ... Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, sácala a bailar que va a toa, pega la sotala, agárrala que ya va a toa. Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sácala a bailar que va a toa, pega la sotala, agárrala que ya va a toa. Hey mister, mala mía por llegar tarde al salón, es que estaba haciendo algo, estaba haciendo algo, enrolando, estaba fumando, con los corillos vacilando. De pelamonche y bajando, porque yo estaba fumando. Dice yo con las piernas y le canto, la, 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 la. Yo con las piernas y le canto, la, 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 la. Yo con las piernas y le canto, la, 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 la. Yo con las piernas y le canto, la, 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 la. La, 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 la. Todas a la vez. Dice. La, 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 la. Es pa' la otra vez en Live Music. Una chica, abre, pita, pita. Me corté la music. A veces te coloca el inexclusivo. Es que lo que está matando es Live Music. Y como dice que fue, que excuse me. Y ahora vengo yo. Pa' lo dice, pa' lo dice. ¿De dónde salió el underground? Ay, dale, vamos arriba a Puerto Rico. Carolina, divina, Carolina. Puerto Rico, vamos arriba a Puerto Rico, vamos arriba a Puerto Rico. Y vamos. Estaba es perrear en un disco cabrón. Y el culo es una. 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 Se pasa de chivirica. Se pasa de chivirica. Se pasa de chivirica. Papi, vende, toma. Tú mueve la chapa. Yeah. Tú le das abajo. Yeah. Corre ratata. Yeah. Ponlo en el piso. Pape, ya mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Pape, ya mueve la chapa, el piso lo trapea. Pídame chapa, maldita, chapa, maldita. Cuando ya mueve la chapa, el piso lo trapea. Pídame chapa, maldita, chapa, maldita. Cuando ya mueve la chapa, el piso lo trapea, trapea. El almacenero. Ey, ja. Me acostumbré a dinero, lo busco. Ustedes se quedan atrás por brutos. Ey, ja. Tu jeba quiere maña, el equipo. Ella está clara que algo es lo da gusto. Y yo no estoy de luto, entregando los paquetes. Se trata en la cadena, nunca falta de billetes. Que como en Argentina, me ponga los fuletes. Apuesto que te mueres si te metes. Y yo tengo una guacha que afina, que quiere correr en piscina. La tengo mala, preocupe la medicina. Tremendo culo, pareciendo gelatina. Y yo se lo toco como si fueran de cantina. Se lo cuero malo, dije que se cotiza. Te dejo lo yo grande, si tú fue una convisa. Bajate de esa nube, hermanito, te triza. Las brillas que tú tiras, a mí lo que me causa risa. Aprende a hociar, venga, tengo los trucos. Mientras más me busco, entonces yo más me busco. Ustedes se buscaran, pero son pasando brutos. Los míos por segundos, no los quiero un minuto. Oídame el chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo es una plapa en la shorty de revita. Dame el chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo es una plapa en la shorty de revita. Dile, que esto es perreo. Dime sos palito, dame, contame, 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 contame. Pas duro, duro, bien, bien duro, 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 duro. Duro, duro, bien, bien duro, 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 duro. Nos fuimos con esto que dice. Yo siempre la llevo al cielo. Con mi coquima quinta parada, Yo se estresa y coge vuelo, porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decir Es solita lo peguero Sabe donde pone sus manos, yo como el punto débil Por eso no la dejo, desde hace tiempo me enganespero Yo le doy lo que le hace falta Y sé que le obligo a hacer lo que no debe Véjeme pa' que eres nadie, sabe lo que pasa Sabes o nada la de ti No soy la razón por la que yo pierdo la calma Y sé que le obligo a hacer lo que no debe Véjeme pa' que eres nadie, sabe lo que pasa Sabes o nada la de ti No soy la razón por la que yo pierdo la calma Chulita sexy Chulita sexy Por eso friki, 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 friki Friki, 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 friki Es que te perre, es que te perre, es que te perre, es que te perre, es que te perre. Ey, ¿por qué tú te viste así? Como se te marque el panty y cree que es un G-Stream, bebé. Mamita, tú te exageras. Se te noten, no se alegra la preta. A mí me gusta lo que yo veo de frente. Te ves tan chulita, sexy y diferente. Jajaja. Trapa, te ve, mami, trepa, 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 trepa. Trapa, te ve, mami, trepa, 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 trepa. Trapa, te ve, mami, trepa, 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 trepa. Trapa, te ve, mami, trepa, 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 trepa. Te voy a dar, 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 te voy a dar. Tú eres fuerte, mami, I'm sorry. ¿Quiere perreo? ¿Quiere perreo? Chulita, sexy. ¿Quiere perreo? ¿Quiere perreo? Pum, 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 pum. Me dicen perro hasta en Medellín. Llegaron los más sueltos a comerte ese fudín. Estoy buscando algo lo más parecido a un ring. Si nos vamos pa' la cama, no hay que ser camaquín. Gente, vámonos de gira. Ella quiere, ella quiere, ella quiere. Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere. Tra, 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 tra. Aquí la vamos a montar. No hay nada mejor que ver a toda esa gata perreando. Esa gata perreando. Perreando, perreando. Este es esa, mi gente. Nosotros nos podamos sacar una canción, pero cuando la sacamos, la hacemos en diez minutos. Acapella, acapella. Puede que te rompa el tonto, nunca el corazón. Aunque me juzguen, tus amigos no tienen razón. No me conocen, bebé no saben nada de mí. Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir. Más de una de ellas me llamó para el faranduleo. Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenían miedo. Por los gritos que se escuchaban dentro de aquel auto. Pensaban que te matabas a buscar un asalto. Déjale a que ya te digan que no soy pa' tanto. Mientras te quito la ropa y al oído te canto, yeah. Sé que te canta porque soy real. Bailato en mi party por la noche, pero soy leal. Igual es tuya, wanna sign, no voy a fallar. Me pretenía guay, ey, te paso a buscar. Puede que te rompa el tonto, nunca el corazón. Aunque me juzguen, tus amigos no tienen razón. No me conocen, bebé no saben nada de mí. Una en mi nombre, nada más que dejen de mentir. Maduna de ellas me llamó para el faranduleo. Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenían miedo. Baila morena, tu cuerpo me quema. Bailando morena, tu cuerpo me quema. Baila morena. Oye, y aquí te vas, aguanten ahora. Baila morena. Baila morena, baila morena. Baila morena, baila morena. Baila morena, baila morena. Duro te doy que es lo oscuro. Duro nos pillamos contra el muro. Váyame en la palda y cuido con el seguro. Si tu gato se me evoca, cuando se me juro. Dale gata guaya, vamos a matarnos en la playa. Esto no se acaba hasta que tire la toalla. Paraguaya, rompecita, chócate con la valla. Píllate de zora pa' cobrarte to' la pala. ¿Cuál es tu riña? Si yo soy tu hombre desde guiña. Juleca, no contes que tú eres marrueca. Dile a tu gato que yo no corro con Fueca. Ando con el combo de los rompediscotecas. 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 De los novatos y yo soy el mejor. Directamente del sillón, no tu no puedes ver. esta maldita loca , venga ratata , ella lo que quiere es ratata . La . . ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en avión y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién me ha sido en la pista? Ay, algo que no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta parte Tengo este body sin hacer deporte No, nada va a ser que me importe Porque mi brújula se ha cambiado su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Quizá la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ay, yo soltera para ti No se acabó lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Yo, que es lo que Sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Tú quieres duro Dale duro papi, dame con otra Tú quieres duro Dale duro papi, dame con otra Tú quieres duro Dale duro papi, dame con otra Dale regatón Dale regatón Ahora con otro, ¿con quién me ha sido en la pista? Por delante, guatá, tra, 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 tra El te haga a la que no me conoce Por delante, guatá, tra, 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 tra Tú sabes que yo soy en el perreo, es más que tosí Que tú desueltes conmigo Vino acá, pa'l sea Que se pique Yo te me pego y tú te me pegas Me vea, coquetea, te bulea 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 Raui sin andelo dándote esa hoja Ojo papi, esa hoja Si te gusta la joda como a mí Con las palmas arriba así Palmas arriba y arriba y arriba Dale, pégate Chiquitita que le guste Dale, pégate Chiquitita que le guste Tómala, tómala ¿Sabes cómo es? No me van a poder quitar el don Hace tiempo no te veo Y ya por Instagram no sube nada Que no estás lista pa' algo nuevo Y que por eso tú no me buscabas Pero te apareciste por mi caballo Eso que me dijiste solo pa' nada Hace tiempo que quiero probarte La primera vez voy a aprovecharte Que tú te sueltes conmigo Y no estás persia La muerte es blanco seguro Solamente por siás Que eso no pille tu mai La calentura del mai ¿Sabes qué quieres? Una sueltate conmigo La calentura del mai Yo no la encuentro ni en mi maipa Y no sé de ella Otro filly, pásame el light En el nombre de ella Pensando voy a aprender otro No sé qué pasó con nosotros Y yo te quiero buscar Pero no te encuentro Algunos dicen que extrañas Sentirme adentro A veces trato de pichar Y me desconcentro Solo si te vienes conmigo Vuelve contento Dicen que soy loco Dejando si te toco Un perro guiseñando y odiando desahocos Dile que mueres por mí Que no me quieres poco Que yo mataría por ti La saco un loco, loco, loco Dicen que soy loco Dejando si te toco Un perro guiseñando y odiando desahocos Dile que mueres por mí Que no me quieres poco Que yo mataría por ti La saco un loco, 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 loco Que tú te sueltes conmigo Y no estás perciada La muerte de algún seguro Solamente por siás Que eso no pille tu mai La calentura del high Ahora suéltate conmigo Y no estás perciada Vivi, tú dejo la fersa Porque pa' hacerlo ya no hay que quererse Normal Quieres que hoy yo te lo haga Y después de decirlo paso nada La muerte tiene vestido Ya no entiendes Nadie solamente somos tú y yo Hoy al fin que te pillo Me siento como a dolero Cuando te pones el chistro amarillo Después te voy a por ti coma Tú me te hizo así Ahora pa' que yo te coma Gracias a Dios que no te asoma Una bebé como tú Nadie la perdona Que tú te sueltes conmigo Y no estás perciada La muerte de algún seguro Solamente por siás Que eso no pille tu mai La calentura del high Ahora suéltate conmigo Bueno, a la puerta le puse seguro Conmigo en tu dos Y experimenté Y en la cama me torturó Pero qué demonia Detrás de ese panty tenía la gloria Y ella pidiéndome y yo dándole Y por el cuello estaba volcándome Y no me gritaba, aclamándome Yo no paré, yo maltratándole Dale pa' los tiempos de playero Lleva en la botella En la disco de enero, enero Pé-pe-pégate, pe-pégate y dale correcto Pé-pe-pégate Pé-pégate 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 Escúchate esto Ahora, mamá Ahora Que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi caba Ahora Quera, 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 quera Capera, incremento el tubo Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Ahora te toca aprender de mí. Que se pudra todo. A la chanca era, a la chanca era, chanca era, chanca era, chanca era, a la chanca era, a la chanca era. Ahora busca el atolado y sóbate. Hoy salgo para la calle más fino y elegante. Fino y elegante. Soy dueño de la carretera en el volante. Porque estoy fino y elegante. Tranquilito. Con mi combo a circuito. Llegamos a la disco y me quedo brico y el futuro te grito. Y elegante me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir. Que no vuelves por las noches. Que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir. Tú sabes, 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 sabes. Te gusta, perrita eres. El sueño de la música de mi booty sacudre. Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeto. Toda la pirita con el culo para abajo, para abajo, para abajo, más abajo. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 voy. Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quité y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy. Vamos allá, vamos allá. Si esto te motiva voy para allá, voy para allá. No es un crimen, dale hasta el suelo. Es que esta noche es, hasta que se rompa el cuero. Motivando pa' layar, pa' layar. Me siento que en la disco estallar, estallar. Se está huyando todo pa'l suelo. Es que esta noche es, hasta que se rompa el cuero. Papi, no te enamores de la fama. Que esa puta se acuesta contigo hoy y se va con otro mañana. A la nena le encanta esto. Me siento un perreo pa' hacerlo igual a disco. Yo te voy a dar un gol disco. Como ya de Wissi me doy hace veinticinco. Ya, ya, ahí. Ya, ahí. Ya, ahí. Con la falda pa' arriba. El gistro pa' el lado. No firmo al garete. Ra, ra. La falda pa' arriba. El gistro pa' el lado. En el saca y meter. Ya, ahí. 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 Ellos no saben que no está en este nivel El dúo de mayor resistencia Demostrado DJ